de Tunja. Boletín informativo 01. 2 de enero de 2024. Vamos a trabajar mancomunadamente para el bienestar de los tunjanos y el bien de la ciudad. Mikael Krasnov, alcalde de Tunja. En el segundo día de mandato del alcalde de Tunja, Mikael Krasnov, ya en ejercicio de sus funciones, realiza las primeras posesiones de quienes integrarán su gabinete municipal. Al término de esta semana ya su equipo de trabajo estará al frente de cada una de las secretarías, direcciones, gerencias e institutos descentralizados para que conectemos Tunja con el mundo. Junto con la gestora social, Sara Catalina Pedraza, el alcalde de Tunja, Mikael Krasnov, llegaron muy temprano a sus oficinas para arrancar su jornada laboral de comienzo de año. Durante la mañana el mandatario de los tunjanos llevó a cabo la posesión de la directora del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública, la economista Daisy Liliana Melo Cerrato, especialista en políticas públicas, en gerencia y con maestría en administración de organizaciones. Con más de 12 años de experiencia en el sector público en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en el Ministerio de Salud y de las TICS, la Contraloría de la República y Boyacá, quien estará al frente de la dependencia cuyo propósito principal es liderar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para la gestión efectiva de los recursos físicos y humanos del municipio. De igual manera el alcalde y la gestora recorrieron todas las dependencias que se encuentran en el edificio municipal. Durante el paso por las oficinas saludaron a los funcionarios públicos que ya están trabajando para conectar Tunja con el mundo. Durante la jornada de la tarde, un sacerdote visitó la administración municipal en donde con agua bendita y una oración el alcalde y la gestora quieren comenzar bien el año liderando la administración de la ciudad de Tunja. De igual manera asistirá a la ciudad. En el transcurso de la semana se seguirá consolidando el gabinete municipal, directores y gerentes tomarán posesión de sus cargos para consolidar el equipo que llevará a conectar Tunja con el mundo.